El hombre es la más elevada de las criaturas. La mujer, el más sublime de los ideales. El hombre es el cerebro y la mujer el corazón. El cerebro fabrica la luz y el corazón. El amor, la luz fecunda. El amor resucita. El hombre es fuerte por la razón. La mujer es impensible por las lágrimas. La razón convence, las lágrimas conmueven. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer de todos los martirios. El heroísmo ennoblece y el martirio sublima. El hombre es un código, la mujer es un sagrario. El código corrige y el evangelio perfecciona. El hombre es un templo, la mujer es un santuario. Ante el templo nos descubrimos y ante el santuario nos arrodillamos. El hombre es un océano y la mujer es un lago. El océano tiene la perla que adorna y el lago, la poesía que deslumbra. El hombre es el águila que vuela, la mujer el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio y cantar es conquistar el alma. En fin, el hombre está donde termina la tierra y la mujer donde comienza el cielo. Gracias. 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 Gracias.